Bienvenidos a una nueva edición de Geosciencia del Futuro. En esta ocasión tenemos el boletín número 17 de la serie L, Geología del Cuadrángulo de Latina. Esta investigación forma parte del programa Carta Geológica Nacional a escala 1.50000 de la Dirección de Geología Regional. El boletín junto a los mapas geológicos constituyen la síntesis de los trabajos de campo y resultados del laboratorio llevados a cabo durante el año 2017. Para este informe se han realizado 326 puntos de observación geológica tomados durante los trabajos de campo, donde se registraron además datos estructurales, paleontológico y de muestras de rocas. Se han tomado 57 muestras de roca para estudios macroscópicos. Para ampliar detalles vamos a invitar al ingeniero Freddy Jaimes Salcedo, investigador del Ingemed y uno de los autores del boletín. Ingeniero Freddy Jaimes, bienvenido a Geosciencia del Futuro. Queremos saber qué información se tenía en el pasado, antes de esta investigación sobre el cuadrángulo de Latina. Gracias Rosa. En realidad son pocos los trabajos de investigación de carácter regional. Sin embargo, localmente resalta el trabajo de la Carta Geológica Nacional del Cuadrángulo de Latina a la escala 1 al 100.000 realizado por Reyes y Caldas en 1987. Y desde entonces no se generó más información de trabajos de cartografía o geológico del área de frontera entre Perú y Ecuador. Es preciso resaltar también que el cartografiado a la escala 1 al 50.000 permitió realizar empalmes binacionales con metros similares del Instituto de Investigación Geológico Energético del Ecuador. Ingeniero Jaimes, durante esta investigación han logrado diferenciar dos unidades volcánicas. ¿Puede brindar más detalles al respecto, por favor? Sí. En los nuevos mapas cartografiados a la escala 1 al 50.000 se han diferenciado dos unidades volcánicas como son la formación San Lorenzo de lavas basálticas y la formación Lavocana de lavas andesíticas, Tobas y Calizas. Asimismo, se reporta intrusivos de dioritas, tonalitas y granitos de la unidad Paltaxiaco y dioritas, tonalitas y granitos de la unidad Suyo, antes no diferenciados. Datos que permitirán realizar investigaciones en la búsqueda de nuevos yacimientos tipo BMS y epitermales. Ingeniero Freddy, y respecto a la metodología, ¿cuál ha sido la aplicada en esta investigación? Bueno, la metodología utilizada para la revisión de la geología del cuadrángulo de la tina 9D constó de tres etapas, las mismas que se utilizan en otras investigaciones como son precampo, campo y postcampo. ¿Y qué explicación dan los resultados de esta investigación y cuál como autor podría destacar? Teniendo como base los nuevos datos de campo, los principales aportes realizados en el cuadrángulo de la tina corresponden principalmente a la estratigrafía y a la geología estructural del área de trabajo. Lo más destacable, de repente, en este trabajo es haber diferenciado las unidades volcánicas, volcanos sedimentarias e inclusivas, en la que han diferenciado a un conjunto de lavas basálticas denominadas como formación San Lorenzo del Cretácico Inferior, y lavas andesíticas, dacíticas, tobas y calizas denominadas como formación La Bocana del Cretácico Superior, cuyas unidades han permitido proyectar hacia el Ecuador con quienes se realizaron los empalmes en zonas de frontera. Ingeniero Freddy, finalmente, en base a los resultados, ¿a qué conclusión llegar? En realidad, los volcánicos mesozoicos de la cuenca Lancones fueron cartografiados como una sola unidad volcánica denominada como formación Lancones, en ese entonces por Reyes y Caldas, 1987. Posteriormente, en los trabajos de Winter, en el 2008, él hizo un trabajo doctoral referente a la génesis de los depósitos de sulfuros masivos de cobre sin oro y plata, en donde reconoce dos grandes unidades volcánicas basadas en dataciones radiométricas de 104 a 102 millones de años, denominando como formación San Lorenzo y de 99 a 91 millones de años denominada como formación La Bocana. En el presente trabajo de investigación realizada en el cuadrángulo de Latina 9D, se diferencia una secuencia volcánica inferior de lavas basálticas y lavas almohadilladas denominadas formación San Lorenzo, del Cretácico inferior y una secuencia superior de lavas andesíticas y las cítricas intercalado con tobas y calizas, que se le denomina como formación La Bocana. Referente a los volcánicos senozoicos, se ha cartografiado la formación llama del leoceno, donde resalta la presencia de troncos fósiles. El tronco encontrado se encuentra enterrado por gruesos estratos de rocas volcánicas conformadas por flujos piroclásticos de composición andesítica, que presentan fragmentos líticos angulosos, azufangulosos, que en conjunto muestran una coloración gris amarillenta a parda por oxidación. La presencia de estos troncos fósiles revelan, además, la presencia de un bosque petrificado y un ecosistema con abundante vegetación hasta antes del inicio de las primeras erupciones volcánicas de esta época. En referencia a las unidades intrusivas cartografiadas, podemos mencionar que se han diferenciado varios cuerpos plutónicos entre dioritas, tonalitas y granitos, a la que se le ha denominado comunidad paltaxiaco, y dioritas, tonalitas, granodioritas, de la unidad suyo. Además, se puede mencionar que estas unidades volcánicas sirven como blancos de exploración de yacimientos tipos BMS y epitermales. Los mapas geológicos en Geodata Base, el boletín de la serie L, se encuentran en el Geocadmin, de donde se pueden descargar libremente y también pueden encontrar esta información en la biblioteca virtual del INGEMED. Ingeniero Freddy Jaimes, muchísimas gracias por habernos brindado detalles respecto al boletín número 17 de la serie L. Y sí, bien como usted ya lo mencionó, toda esta información se puede encontrar mediante el Geocadmin y el repositorio institucional del INGEMED. Agradecemos la presencia del ingeniero Freddy Jaimes Alcedo, investigador del INGEMED y uno de los autores del boletín número 17 de la serie L. Los mapas geológicos estructural y magmático en Geodata Base del boletín número 17 de la serie L, sobre el cual estamos hablando en esta ocasión, se encuentran en el Geocadmin, tal como lo mencionó el ingeniero Freddy Jaimes. Además, en este Geocadmin se pueden descargar libremente, es de acceso libre, toda la información y también pueden encontrarla en el repositorio institucional del INGEMED. Teníamos entonces información respecto al boletín número 17 de la serie L, Geología del Cuadrángulo de Latina. Esto fue Geosciencia del Futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú